Música En el noroeste de China se encuentra la espaciosa meseta del OS Uno de los sitios de nacimiento de la nación china La gente de esta zona es sencilla y apasionada Cantos y tambores son su preferida forma de expresión Música Sobre la meseta, la ciudad de Xi'an es una visita inevitable Capital de 11 dinastías en la historia china Que conserva aún murallas con 500 a 600 años de antigüedad Música La parte sobresaliente es la tumba de Qin Shi Huang, primer emperador chino Es realmente sorprendente que se mantuviera aún tan alta Pese al proceso de erosión natural por más de 2000 años En el solemne mausoleo Qin está enterrada la única emperatriz de la historia china Las esculturas de piedra en la ruta hacia la colina Mantienen el estilo original y las ruinas del palacio Ilustran lo lujoso de su época Música Los objetos de bronce con manchas de corrosión Narran las grandiosas y maravillosas civilizaciones de tiempos antiguos Música Las terracotas de soldados y caballos de tamaño natural Muestran el grandioso e imponente imperio antiguo La bella doncella baila gallardamente ante nuestros ojos Música Los briosos caballos celestiales Corren con una fuerza increíble Música Las deslumbrantes riquezas de la familia real Ostentan el lujo aristocrático Música En los templos del budismo tibetano Reina siempre una atmósfera misteriosa y solemne Música Las antiguas tumbas parecen signos de pregunta bajo el puro cielo azul Música 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 Las innumerables joyas preciosas datan de entre 6.000 a 7.000 y 500 a 600 años atrás Música Música Grandes cambios suceden hoy día en la meseta de Loez En las ciudades se levantan altos edificios unos tras otros Música En las amplias zonas rurales sin embargo La gente conserva las aficiones y gustos de sus antepasados Y disfrutan sus peculiares tradiciones Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el cuello de la figurilla y dos barras de manejo, el operador realiza diferentes movimientos. Se trata de un arte que aprovecha la pantalla y combina las sombras con los sonidos, considerándose el precursor del cine. En las sombras chinescas los cantos son siempre altisonantes y a veces son gritos a todo pulmón, incluso con voz ronca. Durante cada presentación, tanto el artista como el público están inmersos en la trama de la historia antigua. La ciudad de Houma en la provincia de Shanxi es la cuna de las sombras chinas y Zhao Zui Liang es una de sus pocas herederas. A Zhao le fascinaba la presentación y su mayor deseo era dominar la técnica. Pero la antigua regla de esta carrera era enseñar solo a hombres y Zhao fue rechazada por varios maestros. Finalmente, gracias al anciano Lien Chenhua, esposo de su tía, Zhao alcanzó su deseo. El señor Lien se dedicaba a recolectar y estudiar el arte, aunque no sabía cómo tallar las figuras. Por cerca de 20 años, Lien ha trabajado en la recolección de figurillas antiguas esparcidas por doquier para copiarlas una a una, juntando una colección de 8000 piezas. Gracias a esta colección de cuadros, Zhao llegó a ser autodidacta en la talla de figurillas de sombras chinescas. En 2005, Zhao fue invitada a presentar un espectáculo de sombras chinas en Boston, Estados Unidos, alcanzando un gran éxito. Muy animada, Zhao decidió tallar las 8000 figurillas aparecidas en la colección de su tío, cumpliendo así el deseo de conservar y distribuir este arte. El recorte de papel es una artesanía muy popular en la meseta de Loez. Tanto mujeres mayores como jóvenes muchachas con una simple tijera o un cuchillo son capaces de convertir un pedazo de papel rojo en vivas figuras o maravillosos cuadros. Los recortes de papel son en su mayoría figuras de persona, animales, flores y árboles, amuletos que auguran buena aventura. Durante el Año Nuevo e importantes días festivos, es costumbre pegar estos recortes de papel sobre las ventanas o puertas como signos de felicidad. La anciana Kusulan del distrito Sun Yi, en Shanxi, recibió en 1996 por parte de la UNESCO el título de maestra de artesanía folclórica. Sus hermosas y finas obras de recorte nacen de un par de manos hábiles y de un gran corazón con nobles sentimientos. Esta sala con menos de 50 metros cuadrados no puede llamarse museo. Sin embargo, se trata de un pequeño sitio muy peculiar donde se exhiben objetos de artesanía folclórica fabricados en su mayoría por mujeres. El dueño de la sala, Zhang Li Guo, va casi todos los días a aldeas cercanas para recolectar antiguos artículos artesanales. Li Shui Ling, anciana con más de 80 años, empezó a aprender el bordado a la edad de 10 años. Antes, el bordado era algo indispensable en la vida cotidiana de la gente. En casi todas las ocasiones especiales como nacimientos, bodas o fallecimientos, se usaban vestidos o atavíos con figuras bordadas de buen augurio. Para facilitar la conservación y desarrollo de esta artesanía, Zhang Li Guo ha venido promoviendo la venta de las piezas bordadas y recolectando algunas obras representativas como colección de la sala cultural. Bajo su estímulo, muchas personas, incluyendo su propia esposa, Zhang Yiping, han aprendido el bordado y se han aficionado a esta antigua artesanía. ¿Qué es el fondo de la investigación? En el pequeño poblado Chikhou de Shanxi, el mes de julio del calendario lunar es la temporada de homenaje a barqueros muertos en el río Amarillo. En su homenaje siempre hay representación de óperas locales en esta época. A partir del siglo XVIII, durante más de 200 años, Chikhou fue un importante poblado comercial por ser muelle de tránsito en el transporte fluvial del río Amarillo. En épocas más atareadas se veían atracados en este pequeño embarcadero centenares de barcos. En aquel entonces había miles de tiendas de comercio en Chikhou, pero con el decaimiento del transporte fluvial y el subsiguiente alejamiento de las riquezas, el bullicio cedió lugar a la tranquilidad. Sin embargo, Chikhou mantiene su valor como antiguo poblado bien conservado. En Chikhou, las casas se hallan en las laderas de las montañas con el río al frente. Once callejones empedrados conectan a casi todas las casas que tienen siempre una puerta frontal y una trasera. Cada puerta o bien da un callejón o bien lleva a la puerta de la casa vecina. Así pues, con solo cruzar de patio a patio y sin pasar por la calle principal, uno puede atravesar el poblado de dos kilómetros y medio de largo. En la calle principal frente al río se ven sólidas construcciones de arquitectura antigua. Incluso las casas de uso comercial tienen aleros finamente tallados. Las manchas de aceite en las paredes son huellas de los cargueros del pasado. Para los comerciantes de Shanxi, era un punto de conexión de transporte de cereales y aceite de sésamo. El pilón, que servía para atar caballos, fue testigo de la vida y bullicio del muelle en su pasado. Esta casa parece una vivienda ordinaria. En realidad, fue una casa de empeños llena de mecanismos de artimaña para la seguridad. La alambrada sobre el techo es un primitivo pero eficiente método de defensa. La familia de Li Xixi vivió por generaciones en este antiguo poblado. Actualmente Li es dueño de una posada construida sobre la base de una vivienda habitacional. Su actual trabajo principal es contar la historia del antiguo poblado a los turistas como guía voluntario. La familia de Li Xixi vivió por generaciones en este antiguo poblado. La casa cueva es una creación de los nativos de la meseta de Loez. El clima sumamente seco, con poca precipitación, hace la tierra de Loez resistente y casi impermeable. A falta de maderas, se le ocurrió al pueblo local aprovechar la tierra para construir las residencias. Las casas cueva más famosas de Chico se encuentran en una pequeña aldea llamada Li Yashan. Más de 400 casacuevas frente a centenares de patios grandes o pequeños están bien distribuidas en las laderas de montaña, formando todo un paisaje singular de la localidad. Sus dueños eran nativos que, con dinero ganado en el comercio, invirtieron en la construcción de sus casas. Con el correr del tiempo, muchas cosas cambiaron. Sin embargo, se percibe algo invariable en el tono de la vida del pueblo al interior de las antiguas murallas. El distrito Pingyao de Shanxi, con una historia de 2.700 años y sus actuales muros con 10 metros de altura y 6 kilómetros y medio de longitud, se erigieron en el año 1370. Pingyao, la capital distrital antigua mejor conservada de China. La distribución de las calles, viviendas y tiendas de la ciudad, permanece hoy tal como era antes en lo fundamental. Hace dos siglos, Pingyao se encontraba en apogeo cuando fue el centro financiero de toda China. Un escritor norteamericano lo denominó Wall Street de China. En el siglo XIX, en China, se llamaba Piaohao a los bancos. En su apogeo, los Piaojaos de Pingyao controlaron la mitad del dinero corriente del país. Rishen Chang fue el más importante Piaohao fundado en el año 1823 y fue el primer banco chino en sentido moderno. El mayor accionista de Rishen Chang invirtió 9.400 kilos de plata y 100 años después recuperó 470.000 kilos. El gobierno Qing tuvo que pedir préstamos a patrones de Piaohao en diversas ocasiones para superar sus dificultades financieras. En Pingyao hay muchas peculiares posadas. La posada de Cheng Gaimei, aunque no se encuentra en el área de mayor tráfico, siempre tiene un buen negocio debido a su estilo original. Al decorar la posada, Cheng hizo todo lo posible por conservar el aspecto original de la casa, sin dejar pintarla totalmente y realizó algunas transformaciones ingeniosas. En este hostal, los viajeros no solo pueden gozar de las facilidades de los tiempos modernos, sino también pueden experimentar la cultura de la meseta del OS. Cheng editó especialmente un libro para visitantes. En la calle Nantajie de Pingyao se venden muchas antigüedades. Los objetos de laca pulida son productos típicos de Pingyao. En una calle de solo cientos de metros, hay más de 40 tiendas de artículos de laca, entre las cuales Yong Long Hao es la mayor. Su dueño, Chang Jin, ha trabajado más de 40 años en la elaboración y venta de artículos de laca. Su negocio se desarrolló desde un pequeño taller a una empresa familiar de cierta magnitud con sucursales en varias partes del país. Chang es hábil en negocios y al mismo tiempo está fascinado con la artesanía de laca. Su mayor orgullo es su abundante colección personal de objetos de laca. Su mayor orgullo, le La laca de Ping Yao conserva el estilo antiguo en su presentación, atractivo por el brillo de su capa exterior, la fineza y exquisiteza al tacto. Para no perder esta antigua artesanía, en los últimos años Chang contrató jóvenes aprendices. En general, cada producto de laca debe pasar de 5 a 8 procesos de elaboración. Después de barnizar una capa de laca, hay que secarla y luego pulirla, repitiendo el proceso hasta que produzca brillo. El último proceso debe ser realizado por tiernas manos de muchachas. En la otra tienda de artículos de laca, no hay muchos clientes porque son relativamente más caros. El dueño de la tienda, Kung Pao Guo, no como Chang Jin, persiste en utilizar totalmente la laca natural como materia prima. El de los clientes de la opera para poder usar el tipo de laca, también tiene el efecto de laca. El del cliente es como una y tienda, como un cua. El cua es como una cosa que es importante. El de los clientes es muy parecido a la tienda. el método, el método, el método y se tiene que tal. El método es como un utilizando de laca natural. El método es como un monólogo, solo el método de la tienda se hace tan lento. A Genpao Guo le fascina el sabor original de la cultura tradicional. Hace poco compró con sus ahorros una casa grande en Pingyao y decidió hacer mantenimiento y reparación con sus propias fuerzas. En la China de acelerada modernización, los habitantes de la meseta de Loez, caracterizados por su perseverancia y tenacidad, insisten en la conservación de la cultura tradicional. Suona fue el instrumento musical más querido de la población de la zona. Sin embargo, en la vida moderna su importancia ha disminuido, con menos personas que sepan manejarla y pocas notas musicales que se conocen. El exitoso comerciante Liu Xiaohong es aficionado al Suona. Durante décadas, Liu Xiaohong se ha empeñado en la recolección de las notas musicales de Suona al borde de la desaparición. ¡Hasta la bala de la ciudad! Son los propios cuéntales de Sunni 3 años, en el futuro del siglo, Me gustaría que aparecen una pequeña vieja de la ciudad por los años. En la ciudad del siglo, Me gustaría que aparecen en graficantes públicos. de la ciudad, Me gustaría que aparecen en la ciudad por los años 20, y de las que se desimilaba. Me gustaría que aparecen en la ciudad por los años 20 y 10 años. La orquesta presenta espectáculos en diversos lugares, difundiendo así la música tradicional entre los jóvenes. En Anzai, sin embargo, no existe el problema de desaparición de zona, porque sigue siendo un acompañante de la vida del pueblo, un instrumento musical indispensable en su danza local. La danza de tamboril de Anzai es impresionante por su estremecedora manifestación de pasión. La danza de tamboril es no solo un arte folclórico, sino un deporte que le gusta mucho a todos, hombres y mujeres, niños y ancianos. Casi todos saben tocarlo de alguna manera. El señor Zhao, con sus 80 años de edad, sigue manteniendo su vieja costumbre de dedicar cada día cierto tiempo a tañer el tambor. En calidad de miembro importante del equipo de danza de tamboril de Anzai, el señor Zhao ha participado en representaciones en diferentes lugares. El equipo, formado por la población local, entrena semanalmente. Y el jefe del equipo, Liu Changming, es compositor y entrenador al mismo tiempo. Con incomparable amor y afición a este arte, Liu Changming fue elegido presidente de la Asociación de Tamboril de Anzai. Entregó al Museo de Anzai el resultado de su estudio sobre la danza, así como su colección personal para difundir entre más personas esta importante manifestación cultural. El equipo de danza de tambores. El equipo de danza de tamboril de Anzai es muy famoso en China. Realizó su representación en los Juegos Deportivos de Asia, en la ceremonia de retorno de Hong Kong y en las celebraciones del Día Nacional de China. Los sonores golpes de tambores y los movimientos de sus tocadores alegres representan el alma de la meseta de Loez. Durante milenios, la gente cultivaba la tierra y procreaba allí siempre con entusiasmo y alegría. Los sonores golpes del tambor y vigorosos movimientos de los danzantes son símbolos de la tenacidad y dinamismo del pueblo local. El equipo de danza de tambores. Gracias por ver el video